aquí estamos en el cementerio con todo respeto aquí es donde trajimos a mi amigo que hoy fue a las 12, mediodía exactamente vinimos a despedirlo aquí a este cementerio un camino que todos debemos recorrer pero que tristemente a veces nos toca cuando no queremos, no lo pensamos, no lo planeamos no lo sabemos simplemente pasos que tenemos que recorrer todos, paso a paso como mis zapatos que van caminando pero yo los voy guiando número 3, número 5, número 2 por esa puerta, por la número 4 fue donde metieron a mi amigo él no lo sabe, pero es un número él ya tenía un número, era el número 45 en la tabla de alcoholomanía en la tabla de alcohólicos anónimos hay una tabla en la cual va numerando progresivamente cuando uno toma la primera cerveza ahí empieza el número 1 y va extendiendo el número tras otro, tras otro va extendiendo los números va subiendo los números y va subiendo más el aguante del cuerpo a las bebidas alcohólicas que por cierto, por si no se han dado cuenta las bebidas alcohólicas mucha gente les dice bebidas espirituosas y nunca se han preguntado ¿por qué les dicen bebidas espirituosas? espírit, espírit, es que traen espíritus y no son espíritus buenos son espíritus malos espíritus chocarreros demoníacos todos son números son números va extendiendo el número en la alcoholomanía es una tabla y los últimos números son los más difíciles porque es cuando ya está más crónico cuando está más crónico todo 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 es que ya no hay solución y siguen subiendo los números y así mismo sigue subiendo la tabla de alcoholomanía el último número en la de esta tabla es el 45 y ese quiere decir muerte definitiva mi amigo no lo sabía y ella estaba en la lista de esa tabla desgraciadamente hace una semana falleció hoy vinimos a darle la cristiana sepultura por decirlo cristiana porque ese es un cementerio pueden ver es estilo árabe cementerio y está dedicado a ese cementerio a 20-30 al club de Campton y están todos los miembros honorarios este es un cementerio estilo árabe tengo un amigo que vive aquí a la vuelta se llama Gabriel tiene hermanas Rita Cristina Guadalupe Manuel y muchos más viven a media cuadra de aquí a la vuelta ellos dicen que a medianoche a las 12 se oyen campanas y unos gritos en árabe ellos no saben lo que significa yo sí dice Allah Akbar y repite el grito Allah Akbar Allah Akbar en español significa Dios es grande porque Dios es grande el Dios que yo digo es Dios amor es el que yo narro como pueden ver ahí bajo ahí en esa abajo en la mitad de la cúpula se ven unas estrellas estilo hebreas ahí donde se ve lo azul y ahí se ven otras estrellas ese es un cementerio muy hermoso tranquilo muy quieto muy relajado y muy relajado mi amigo murió una semana y hoy llegamos a decir goodbye a decir su esposa es un pequeño niño 8 años un niño y he never knew I mean he was he wasn't sad he he doesn't know too much about life or death by the moment but he has no more he has father no more he doesn't know it because he's very young él no sabe que ya no tiene papá él sabe que su papá ya no va a regresar pero no sabe que es la muerte su hijo de 8 años 7 años y lastimosamente ahora fue su último día de él y vinimos a aquí fue aquí fue el servicio funerario aquí en esta área donde están las flores aquí había una carpa por respeto a ellos no tomé no tomé video de su cuerpo ni de nadie porque no es justo no es bueno hay que dejarlos descansar yo nada más estoy narrando lo que pasó no lo tomé foto del cuerpo ni video porque yo no soy de esos que hacen morbo yo respeto la vida y la muerte y todo está hermoso tranquilo es un lugar muy apacible con mucho respeto estoy haciendo este video hay muchas tumbas aquí trato de no pisar el pasto de ahí porque es sagrado su familia los familiares de ellos merecen todo el respeto and I respect everything and my friend he never knew he was the number 45 in the alcoholomania table or tablet en the alcohol anonimus por esta puerta lo metieron por la puerta número 4 ahí metieron el ataúd gris para adentro cuatro personas lo metieron para adentro y no sabemos donde va a ser enterrado después me di cuenta que lo van a pasar lo pasaron mejor dicho a unos nichos que hay aquí adentro son comunitarios quiere decir que son compartidos cierto tiempo después de que está él ahí adentro es cuando ya lo retiran esos son los nichos que les digo no sé qué número le tocó ni en cuál espacio pero con mucho respeto estoy tomando este video respetando la memoria de todos respeto todo 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 He just came to say goodbye to my friend, he died one week ago, and today at 12pm, we came to celebrate his funeral, and he is now with God, he left one woman, his woman, little, 8 years old boy, he doesn't know, he has no more father, and I'm sad about it. I'm very sad about his son, because his son doesn't know that he has a father, he doesn't know about his life, he doesn't know about his life, he doesn't know about his death, or an accident, we don't know what can happen, but in this case, he ends up with his life, and we have to be careful, we don't drink alcohol, the alcohol contains negative spirits, satanic, because it's spiritual, remember, when one takes alcohol, ya no, ya no es el mismo, se meten seres de oscuridad, que controlan nuestra vida por medio del alcohol y las drogas, y muchas cosas más. Para allá siguen los espacios, hay más espacios para allá, there is more places right there. As I told you before, I respect everyone and everything here, it's very sacred, this place is very, very holy, sagrado ese espacio. Y por respeto a las demás personas, ya no voy a pasar por allá, solamente estoy comentando lo que cuentes aquí con mi amigo, al cual, por sobrenumbre, le puse el 45, ya que en la tabla de alcoholomanía, él no lo sabía, pero era el número 45. Pido un minuto de silencio por él, y por todas las personas que no saben que están en la tabla de alcoholomanía, de alcohólicos anónimos, pido un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio, por favor, un minuto de silencio, por favor, un minuto de silencio, por favor, para todos. Gracias a todos, tengan un buen día, que Dios los bendiga, bye.